El hierro nunca cae mal Y allá abajo hay más hierro Allá abajo hay más hierro Vamos a picar, hombre ¿A dónde? Allá, acá, acá ¿Cómo se aumentaba la visión? ¿Ese hacía eso? Ese es como el último y fine, porque tú no lo tienes Ah, pues qué pobre Espérate, ya deja que se haga esta huevada Y ahí seguimos bajando Acaba el video cuando encontremos un diamante Ya, nos hacemos pechero, ¿no? O sea Una pecherita y unos pantalones No creo que alcance ¿Cuánto se abre? Son cinco Una pechera, una pechera Ya estamos, ahí estamos Solo sobraron cuatro por si acaso Ya, esa guardada por si acaso Se nos pierda hierro o algo así Y ahora sí Voy a traer de nuevo las antorchas Acá había más hierro Faltaba de brillo, deja la computadora Ya, me sacó las antorchas Bueno Nos fuimos Este es acá Aquí está iluminado, loco Creo que hay lava, acá va Cuidado, te caes Zombie, zombie No, es que estas florecitas que están pegadas en el bloque Dan luz, sola Ah ¿Dónde estás, wey? Aquí abajo ¿Bajaste? Puedes hacer una antorcha Ya, ya Te van como dos zombies ahí Sí, sí Ya los maté Voy, voy Un creeper, un creeper Cuidado Uy, aquí lo que hay, papá Eso es lo que yo te decía, maricón Y si tú tienes un pico de hierro Pues yo te digo no Uy, el pleno, el pleno Es el, es el, el El redstone que brillaba Ya, aquí ya salimos Con armadura completa La pila azul La pila azul Y por si las mojas Bueno, nunca supe para qué servía esa mierda Ah, ahorita es para ver los encantamientos Nomás Para la mesa de craft En la mesa de encantamientos Ah, ya, ya pasó Para subir los Los libros Eh, exacto Sí, eso Ahorita Bueno ¿Qué? Bueno, el redstone Si nos va a servir bastante Uy, uy Acá hay más cosas abajo, ve No, aguanta, aguanta Pica bien, pues ¿Qué pasó? Pica todo Lo que vea Vamos, acá se puede bajar Fíjate No, no Uy, esta piedra No chifte, joder ¿Por dónde bajaste? Uy, esta piedra Cari, mierda ¿Por dónde bajaste? Ya, ya te vi Uy, aquí Este, aquí Este A ver Uy Ah, uy Pizarra Onda labrada Pizarra Escuché un Escuché un Zombie Cuidado Cruza Si vas a cruzar Dale, dale Aquí hay hierrito Pon, pon una Pon una Torcha Solo había uno Salimos Salimos al mismo No No, ve Uy, lo caí aquí A ver, levanta Me pegaste Tú Así es A ver Suave Suave Hay dos Creepers Esta es Otra zona De la Esta Te lanzaron Una flecha Y un Esqueleto Por ahí Pleno Y se escuchó Va subiendo Va subiendo Ah, se cayó Aguanta Porque a veces El OBS Deja de grabar Hoy No sé por qué Se murieron Se murieron No me dio No me dio Porque aquí Estás muy lejos Maricón De ir arriba Sí, sí, sí Verga Ya, casi me caí Maldita araña Seguimos bajando Maricón Yo creo que sí O pudimos perder Todo Ok, y resto Y ahí sí Valimos Paloma Ha de ser De día Porque el Ah, no Ya atacó Ya atacó Pues no me pegues A mí Acá, acá, acá ¿Dónde? Acá también se puede bajar No, acá Ah, el resto Pero aquí vamos De subida Aquí vamos De subida Vamos acá Aguantame Venme Ya vamos Por acá Chucha Aquí Mira aquí también hay Y hay hartísimo Oye Aquí nos vamos Acercando A esa pendeja Que te digo Que es un jefe Ya Que ese está Súper abajo Sí, maricón Pero Ese man Te deja ciego Ah, una cueva Una cueva Ese man Te deja ciego Maricón Con razón Toda esta Toda esta Hueva Aquí hay un esqueleto Cuidado Aquí hay un puto esqueleto Que se cuide Un creeper Un creeper Un creeper Ay No me dio No me dio A ver No, ahí vamos subiendo Igual ya Ya acabó Ahí eso Piquemos Para abajo Para abajo Vamos a encontrar Ese man Un diamante Más que sea Vamos 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 Piquemos No, aquí Aquí está la bajada Ven Está de día creo Porque esa araña No ataca ¿Dónde está Huey? No la Bueno Mira Ven Quiero Quiero la experiencia Acá la Mira, mira Qué raro Este resto Uy, uy, uy Ven acá ¿Dónde estoy yo? Ya no Venga Ya no Venga No, sí Sí, sí ¿Dónde estás? Me metí Te perdí Espérate No te Pero si me ves el nombre Yo pensé Que aquí ya llegaba A esa huevada Pero no No Busco Tú te metiste Busco Ya estoy aquí Ah, au Por acá Por acá Ah Ah Oro 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 Sí Pa'ca Pa'ca Maier Ya Tenemos Ya está Para Un spawn Maricón Ven acá Ven acá Hacer un golem Un spawn De De zombies Pa'ca Ven acá ¿Qué me viste? Aguanta Que aquí Bastante hierro Cosas feas Quedan aquí Ya lo voy a borrar Orito Orito Mira Estas son las que te dicen Que se puede comer ¿Qué cosa? ¿Des ver? ¿Ya te las comiste? Ah, sí A ver No, no, no Pero Tienen que tener una huevada acá Aquí 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 tiene un fruto A ver Sí, sí Se puede comer Sí recupera vida Y son Vaya brillante Son mágicas Nada No No, no No me hace nada No Se desaparecieron Es que son como algas Ah Bueno Pica, pica Todo el hierro Pica todo el hierro Ñaño No sobre nada Uy, uy, uy Ahí hay oro Uy, maricón ¿Qué? Ahí estoy una cueva más grande Aquí está Sí, hueviputa Entonces Aguanta Vamos Lleva comida De estas pendejadas Porque yo no Yo no tengo ya carne ¿Y tú? Eh, dos chuletitas Nomás Tengo Hardísimo Aquí hay romarico Tú también Tengo 34 Y un stack Ya Více, hueviputa Yo tengo nomás 24 24 24 Eh, ah, ah, este Ay, como estúpido aquí Que no vemos nada Tengo una cueva más grande Tengo una cueva más grande